Leo es un niño segoviano que sufre una enfermedad rara, fémur corto congénito. Esto significa que nació con una de sus piernas 5 centímetros más corta. Esta diferencia entre una y otra pierna, lejos de solucionarse con el tiempo, se acentuará, según han advertido los médicos, pudiendo llegar a producirse una diferencia de 25 centímetros, lo que puede provocar que haya que amputar una de las piernas del pequeño. Para evitar esta terrible situación, sus padres, el segoviano Benjamín Granados y su mujer, Laurenta Itoya, han iniciado una valiente lucha para recaudar los casi 180.000 euros que necesitan para operar a Leo y salvar así su pierna. Por cada tonelada de tapones que consigan, la familia recaudará 150 euros. Por eso son muchos ya los que han querido sumarse a la lucha que mantienen los padres de Leo, su familia y amigos. A esta campaña solidaria se han unido también un grupo de empresas y comercios segovianos, con la colaboración del Colegio Claret, donde este miércoles se ha presentado la familia, que ha querido dar las gracias y ayudar a otras familias que estén pasando por lo mismo.